Bienvenido a la capacitación de recaudación de fondos. Esta capacitación se centra en prepararte para ejercer como vicepresidente o presidente del comité de recaudación de fondos de tu PTA o si tu PTA no tiene un puesto separado para recaudación de fondos, esta capacitación es esencial para el tesorero. Además de información sobre recaudaciones de fondos, esta capacitación también te ayudará con el desarrollo de tus habilidades de liderazgo y te proporcionará información sobre los numerosos recursos que tienes a tu disposición. Nos centraremos en por qué el puesto de recaudación de fondos es importante, los fundamentos de la recaudación de fondos y algunas ideas de recaudación de fondos. Parece obvio por qué es importante recaudar fondos. Para financiar artículos, servicios y programas necesarios. Algunos PTAs llaman a este puesto maneras y medios o administración para señalar que esta función recauda dinero de forma responsable como un medio para un fin. El cumplimiento de la misión del PTA a menudo depende de una recaudación de fondos exitosa cada año, pero es imperativo que el énfasis principal del PTA esté en promover la misión, visión y propósitos del PTA, no en la recaudación de fondos. La recaudación de fondos impulsada por la misión es la clave. Cada PTA debe comenzar el año con objetivos específicos alineados con la misión del PTA y también debe considerar los objetivos del director. Así podrán determinar los fondos necesarios para lograr estos objetivos y qué actividades de recaudación de fondos funcionarán mejor. Las recaudaciones de fondos nunca se llevan a cabo para recaudar dinero para el que no se ha planeado ningún uso. Las actividades de recaudación de fondos que tienen más éxito son aquellas en las que los miembros del PTA y la comunidad escolar entienden por qué se recaudan los fondos. La recaudación de fondos puede ser algo más que ganar dinero para el PTA. También pueden formar parte de un programa de apoyo a los alumnos o a los padres. Un par de ejemplos son las maratones, un programa de estilo de vida saludable que recauda dinero para el PTA, y un carnaval de otoño, un evento comunitario que generalmente también incluye un componente de recaudación de fondos a través de la venta de entradas. Los deberes que son específicos para ti como presidente del comité de recaudación de fondos y nombrar a los miembros del comité con aprobación de la mesa directiva y delegar en ellos. Esto es muy importante. Tú puedes tener mucho más impacto con un comité y puedes entrenar a tus sucesores, investigar y determinar cuáles son las mejores actividades de recaudación de fondos para el PTA. Y todas las recaudaciones de fondos deben ser aprobadas por la membresía. La recaudación de fondos se puede enumerar individualmente en el presupuesto presentado a la membresía para su aprobación o, si se enumera como una línea presupuestaria, se debe realizar una votación separada para cada recaudación de fondos. Y trabajar con el tesorero para asegurarte de que el PTA ha adquirido un seguro adecuado para cualquier pérdida o responsabilidad relacionada con tus eventos de recaudación de fondos. Y cumplir con las leyes locales, estatales y federales relativas a la recaudación de fondos. Si la recaudación de fondos se llevará a cabo en instalaciones escolares, asegúrate también de cumplir con las normas del distrito escolar. Y asegurar de que la mesa directiva haya aprobado y el presidente haya firmado cualquier contrato o acuerdo para la recaudación de fondos. Y trabajar con la mesa directiva para declarar los días libres de impuestos sobre las ventas y comunicar claramente al tesorero la información relativa al impuesto sobre las ventas al efectuar los depósitos. Y asegúrate de que todo el dinero sea contado por al menos dos personas y verificado utilizando un formulario de depósito. Entrega el formulario y el dinero al tesorero con prontitud para que pueda ser depositado en una cuenta del PTA. El efectivo recaudado no debe utilizarse para hacer compras o reembolsar a individuos por los artículos comprados. El dinero nunca debe llevarse a casa ni depositarse en una cuenta bancaria personal. Y asegúrate de que se paguen todas las facturas relacionadas con la recaudación de fondos, rellenando un formulario de solicitud de fondos y presentando los recibos o facturas correspondientes al tesorero. Informa de todos los ingresos, gastos y beneficios del evento de recaudación de fondos a la mesa directiva y a la membresía en la junta inmediatamente posterior a la recaudación de fondos. Los fondos del PTA se utilizan para promover los propósitos del PTA. El dinero debe recaudarse éticamente, registrarse con exactitud y gastarse con prudencia. Algunas cosas para las que deben presupuestarse fondos incluyen. Y abogacía, recuerda que nuestra misión es abogar por todos los niños. Y programas, puede haber programas para profesores, padres y alumnos. Estos programas deben cumplir uno de los propósitos del PTA. Y capacitación de líderes. Un líder bien capacitado marca una gran diferencia en el éxito de tu PTA y seguros. Punto para estar debidamente cubiertos en caso de pérdidas o accidentes y premios. Esto puede incluir premios para estudiantes, profesores o miembros. Y otras actividades que apruebe la membresía del PTA. A la hora de fijar objetivos de recaudación de fondos, ten en cuenta lo siguiente. Y con diéresis, ¿has traspasado más o menos dinero de lo habitual del año anterior? Y con diéresis, ¿cuánto necesitas recaudar para apoyar los planes del PTA para el año? Recaudar más dinero del necesario puede llevar al agotamiento de donantes y voluntarios, y a que los miembros se pregunten por qué deben ayudar en la recaudación de fondos en el futuro. Y con diéresis, ¿han cambiado los planes del programa del PTA? Y con diéresis, ¿los objetivos de la recaudación de fondos reflejan la misión y propósito del PTA? Y cada vez que cambien los planes de recaudación de fondos, deberá enmendarse el presupuesto con la aprobación de la membresía. Se recomienda que los PTA utilicen la directriz de tres programas por recaudación de fondos cuando planifiquen las actividades del año. Por cada actividad de recaudación de fondos, debe haber al menos tres proyectos no relacionados con recaudación de fondos destinados a promover uno de los seis propósitos del PTA. Punto grueso promover el bienestar de los niños y la juventud en el hogar, la escuela, los lugares de adoración, y en toda la comunidad. Punto grueso elevar los estándares de vida en el hogar. Punto grueso abogar por leyes adecuadas que promuevan la educación, la salud física y mental, el bienestar, y la seguridad de los niños y la juventud. Punto grueso promover la colaboración y la involucración entre las familias y los educadores en la educación de los niños y la juventud. Punto grueso involucrar al público en esfuerzos unidos para asegurar el bienestar físico, mental, emocional, espiritual, y social de todos los niños y la juventud. Y punto grueso abogar por la responsabilidad fiscal en relación a los dineros de los impuestos públicos en la financiación de la educación pública. A la hora de planificar la recaudación de fondos, existen algunas directrices importantes relativas a la participación de los miembros y los alumnos. Y la mesa directiva deberá tener cuidado al considerar el negocio de un miembro del PTA para una recaudación de fondos. Como mínimo, Texas PTA recomienda que el PTA reciba dos ofertas adicionales para su consideración, además de la oferta de los miembros. Para más información, vea el Acuerdo de Confidencialidad, Ética y Conflicto de Intereses y la mesa directiva del PTA. Selecciona y aprueba las actividades de recaudación de fondos para evitar cualquier posible conflicto de intereses antes de presentar las ideas de recaudación de fondos a la membresía para su aprobación. Y los niños nunca deben ser colocados en una posición de riesgo para promover cualquier proyecto de recaudación de fondos. Los PTA deben abstenerse de organizar y participar en cualquier actividad de recaudación de fondos que pueda requerir que un niño vaya de puerta en puerta sin la supervisión de un adulto. Y los programas de premios deben, si es posible, agradecer y premiar a todas las familias por su ayuda y participación, no solo a unos pocos mejores vendedores. Y la forma más eficaz de saber qué hay que hacer y cuándo hay que hacerlo es trabajar hacia atrás desde el día de la recaudación de fondos. Enumera todos los pasos. Crea un calendario real una vez que hayas calculado lo que hay que hacer. Asegúrate de anotar la fecha de comienzo y la fecha de finalización de la tarea. Y recuerda que una sola persona no es un comité. Invita a gente a unirse a tu comité. Pueden formarse subcomités para encargarse de las comidas o snacks, la decoración, los premios y reunir artículos para la subasta o donaciones. Programa reuniones periódicas del comité para que todos puedan informar de sus progresos y de las dificultades a las que se enfrentan. Y la promoción es la publicidad que tú mismo organizas o pagas, como carteles e invitaciones. La publicidad es información a través de la comunicación. La promoción y publicidad de tu recaudación de fondos informa a tus miembros y simpatizantes sobre la misma. Tu boletín. Los anuncios de por la mañana y la página web deben generar expectación sobre la recaudación de fondos con antelación, mencionando la fecha, el lugar y la persona de contacto para obtener más información u oportunidades de voluntariado. Considera la posibilidad de publicar anuncios en el periódico local, la página web de la escuela y las redes sociales, por ejemplo, Facebook, X e Instagram. Cuando se utiliza un tercero para la recaudación de fondos, el PTA debe tener un contrato firmado. Muchas empresas de recaudación de fondos piden contratos por escrito. Un contrato protege al PTA y a la empresa de recaudación de fondos al tener todas las decisiones importantes por escrito. Con un acuerdo contractual, todas las partes asumen la responsabilidad de cumplir con los términos, pero el PTA también comienza el proyecto de recaudación de fondos con un claro entendimiento de quién maneja qué. Al revisar un contrato de recaudación de fondos, asegúrate de comprobar todos los números. ¿Son los costes, porcentajes y otros detalles los mismos que los acordados? ¿Asegúrate de que se incluyen todos los servicios deseados y de quién los cubre? ¿Están incluidos los materiales promocionales aprobados? ¿Se incluyen las fechas de pago y entrega de los productos y son coherentes con su acuerdo verbal? ¿Existe una cláusula sobre el procedimiento de gestión de mercancías dañadas, no vendidas o devueltas? ¿Asegurar de que el contrato es un acuerdo entre dos organizaciones, no entre dos individuos? Un contrato de PTA debe ser revisado y aprobado por la mesa directiva y firmado por el presidente. Al firmar los contratos, el firmante añade su título después de su nombre para mostrar que está firmando en nombre del PTA y no como individuo. Además de asegurarse de que en el contrato se mencionan por escrito todos los aspectos importantes de la recaudación de fondos, es importante que el PTA tenga un seguro que cubra posibles reclamaciones. Los dos tipos más comunes de reclamaciones son Responsabilidad de producto Si se vende un producto para una empresa de recaudación de fondos, asegúrate de que el contrato cubra al PTA de cualquier reclamación por responsabilidad del producto. Reclamaciones por daños personales Recuerda, cualquiera puede resultar herido durante una recaudación de fondos y podrían hacer responsable al PTA. Si se utiliza una empresa de recaudación de fondos para la recaudación de fondos de tu PTA, asegúrate de que se siguen todos los pasos en el uso del equipo o su seguro podría no cubrir a tu PTA. Si el PTA será responsable de reclamos por lesiones, trabaja con tu tesorero para asegurarte de que el PTA tenga un seguro de responsabilidad general adecuado. A Ininsurance ofrece seguros de bajo costo aptas, y el seguro de responsabilidad general cubre al PTA si ésta es demandada por lesiones ocurridas en un evento patrocinado por el PTA. Y el seguro de propiedad cubre la propiedad del PTA o la propiedad de otras personas que esté bajo el cuidado, custodia o control del PTA a que se dañe o pierda debido a robo o peligros naturales. El seguro de malversación es importante si tus voluntarios van a manejar dinero en efectivo. Este seguro cubre las pérdidas que tenga tu PTA por robo, fraude o malversación. Las campañas de donaciones directas pueden ser una forma eficaz y rentable de recaudar los fondos adicionales que necesita tu PTA. Ofrecer una única recaudación directa de fondos puede funcionar bien en comunidades que experimentan fatiga de donaciones por demasiados eventos. No olvides pedir a los donantes particulares que consulten con sus empresas si ofrecen una contrapartida a las donaciones. Los PTA pueden ofrecer patrocinios o asociaciones a cambio de beneficios intangibles. Por ejemplo, por un patrocinio de 250 dólares, un PTA puede incluir el logotipo y el nombre de una empresa en su boletín mensual, una pancarta en la valla del colegio y un post en su página de redes sociales. Los PTA suelen ofrecer distintos niveles de patrocinio en función de la cuantía de las donaciones. Las subvenciones pueden ayudar a los PTA a poner en marcha un programa o a hacerlo accesible a todos los alumnos. A diferencia de la mayoría de las donaciones, las subvenciones suelen estar vinculadas a un proyecto concreto. Para recibir la mayoría de las subvenciones, tendrás que identificar una necesidad, desarrollar un plan y estar preparado para informar sobre cómo has utilizado el dinero y qué has conseguido. Algunas fuentes de subvenciones de PTA son Ational PTA, Texas PTA, la Cámara de Comercio Local, tiendas minoristas y fundaciones privadas. Dentro de un momento, hablaremos del agradecimiento a donantes y patrocinadores. Muchos PTAs deciden vender productos para ayudar a recaudar fondos para su PTA. Tu PTA puede decidir comprar y vender un producto directamente o contratar a una empresa de recaudación de fondos. Ejemplos de venta directa de productos incluirían ventas de ropa de espíritu o ventas de concesiones. Las ventas por catálogo y las ferias de libros son dos ventas comunes en las que participa una empresa de recaudación de fondos. Muchos artículos que venden los PTAs están sujetos a impuestos para el comprador y el PTA debe recaudar el impuesto sobre las ventas. Antes de comprometerte con una venta de productos para recaudar fondos, consulta con el tesorero de tu PTA para asegurarte de que el PTA tiene permiso para recaudar impuestos sobre las ventas, o que el PTA puede designar la venta como un día libre de impuestos. Para asegurarte de que tu PTA recaude el impuesto sobre las ventas correctamente, por favor consulta con el tesorero de tu PTA y revisa la sección de impuesto estatal sobre las ventas en la guía de recursos del tesorero. Otra forma popular de recaudar fondos consiste en obtener recompensas y descuentos de empresas nacionales y locales. Este tipo de recaudación de fondos suele requerir poco tiempo e inversión por parte de los participantes. Algunos ejemplos son la aplicación Benefit, BoxTops 4 Education y los supermercados AFEWI barra Randais. Consulta las páginas web de las empresas para obtener más información. Para asegurarte de que el PTA recibirá los reembolsos, comprueba que la empresa permite la participación de los PTA. Considera la posibilidad de recaudar fondos que construyen tu comunidad y ayuden a tus estudiantes y familias a divertirse juntos. Algunas ideas incluyen una clase de arte, calcomanías para automóviles, un carnaval o feria, maratones de lectura, noches de restaurantes, maratones a pie y mucho más. Los PTA pueden patrocinar proyectos y eventos siempre que se sigan los procedimientos adecuados. El PTA puede organizar una noche de cine en la que se cobre entrada o en la que la entrada sea gratuita y se venden concesiones. En cualquier caso, se requiere una licencia de cine, incluso si el PTA o uno de los padres posee un DVD de la película que se proyecta. Si una escuela ya tiene una licencia de cine y la película se proyecta en las instalaciones de la escuela, el PTA está cubierto por la licencia de cine de la escuela. Subastas Muchas PTAs organizan con éxito subastas para recaudar fondos. La clave para celebrar una subasta es asegurarse de que forme parte de un acto divertido y acogedor para todos los miembros y otras personas de la comunidad. La subasta puede ser silenciosa, en vivo o ambas. Y si los artículos de la subasta están sujetos a impuestos, considera la posibilidad de utilizar uno de los dos días libres de impuestos del PTA para la subasta. Si no se establece un día libre de impuestos, el PTA debe tener un permiso de impuestos sobre las ventas y recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas de todos los artículos sujetos a impuestos. Para más información, consulta la Guía de Recursos del Tesorero y al Tesorero de tu PTA. Y no olvides agradecer a tus donantes, postores, ganadores y voluntarios. Los donantes y los ganadores necesitarán un reconocimiento fiscal requerido por el BRS para que puedan reclamar la donación. Dentro de un momento, trataremos más información sobre el reconocimiento fiscal. El emprendimiento comercial compartido consiste en que una empresa anuncie un esfuerzo cooperativo de recaudación de fondos. Una parte de sus ventas se enviará al PTA como regalo. Un ejemplo de esto podría ser que un agente de seguros acuerda pagar a tu PTA una cierta cantidad por cada familia que se inscriba con ellos. Dada la poliza no comercial de PTA, ésta debe abstenerse de promocionar o comercializar activamente los productos o servicios de la empresa y limitarse a informar a los miembros del acuerdo. Los PTAs pueden realizar eventos especiales anuales, como encierros después de la graduación, encierros después del baile de graduación o banquetes a nivel de grado. Si el evento solo ocurre una vez, como sería el caso del aniversario de un campus o una ceremonia de rededicación, la mesa directiva crearía un comité especial. Los PTAs deben considerar todas las regulaciones antes de comprometerse a un evento de bingo y evitar la participación a menos que puedan asegurar el cumplimiento completo. Una organización sin ánimo de lucro, exenta de impuestos 501-C, que haya existido durante al menos tres años, puede solicitar una licencia para celebrar un evento de bingo en Texas. Una licencia sigue siendo necesaria, incluso si los juegos son solo por diversión, donde no se cobran cuotas de entrada. Los PTAs necesitan completar una solicitud para ocasiones temporales de bingo para organizaciones sin licencia, si proceden con el proceso. La Comisión de Lotería de Texas debe recibir la solicitud y todos los anexos al menos 30 días antes del evento. Reglas detalladas pueden ser obtenidas de la Comisión de Lotería de Texas. Las rifas se definen como la concesión de uno o más premios por azar en una sola ocasión entre un solo grupo o grupo de personas que han pagado o prometido pagar una cosa de valor por un boleto que representa la oportunidad de ganar un premio. La Ley de Habilitación de Rifas Benéficas permite y regula las rifas. Una organización sin ánimo de lucro debe existir durante al menos tres años antes de poder llevar a cabo una rifa. El Procurador General de Texas proporciona las regulaciones que deben seguirse. El IRS también tiene requisitos que el PTA debe seguir para las rifas. Esto se incluye en la obtención de un formulario 5,754 de cada ganador, un W2G si el valor de un premio de la rifa supera los 600 dólares o el valor del artículo de la rifa es de al menos 300 veces el valor de un boleto individual y cobrar el 25% de retención de juego regular sobre el valor del premio de la rifa si el premio vale más de 5,000 dólares. Encontrarás más información sobre esta normativa del IRS en la página web del IRS. Si estás planeando recaudar fondos pidiendo donaciones monetarias o físicas, patrocinios o subvenciones, el individuo o la empresa probablemente querrá prueba de que el PTA es una organización sin fines de lucro y que sus donaciones son deducibles de impuestos. Los consejos de PTA y los PTAs locales no tienen cartas de determinación individuales porque están bajo la exención de grupo de Texas PTA. Los PTAs deben proporcionar a la persona o empresa una copia de la Carta de Determinación del IRS de Texas PTA y una copia de la Carta de Buenos Términos del PTA. Puedes solicitar estos documentos enviando un correo electrónico a leaderengajement.org y proporcionando el nombre de tu PTA, ciudad, número de identificación de Texas PTA y tu información de contacto. Para recibir una Carta de Buenos Términos, el PTA debe haber cumplido con los requisitos de los estándares de afiliación continua que se encuentran en tus estatutos. Los PTA siempre deben agradecer a sus donantes, pero en algunos casos, el IRS requiere que el PTA proporcione un reconocimiento fiscal al donante o que el donante complete un formulario. Y para una donación monetaria de más de 250 dólares, el PTA debe proporcionar un reconocimiento fiscal que incluya en nombre de la PTA, e cantidad de dinero donado y fecha de la contribución, y e una declaración sobre si se recibieron bienes o servicios a cambio de la donación o el patrocinio. Si se han proporcionado bienes o servicios, debe facilitarse una estimación de buena fe del valor. Y si se proporcionan bienes o servicios a cambio de una donación de más de 75 dólares, el PTA debe proporcionar un recibo al donante que indique el importe de la donación, una descripción de los bienes barra servicios proporcionados y una estimación de buena fe de su valor. Y si un contribuyente donó algo que no sea dinero, bienes en especie, el donante debe cumplimentar el formulario 8283. Si la donación en especie es superior a 5 mil dólares, el donante debe hacer que el PTA firme el formulario 8283. Para reconocer la donación, los donantes también pueden solicitar un acuse de reconocimiento fiscal para donaciones más pequeñas, especialmente si se hacen en efectivo en lugar de con cheque o tarjeta de crédito barra débito. En la página web del Tesorero encontrarás modelos de cartas de reconocimiento fiscal. Tu consejo de PTA y representante de servicio de campo son unos recursos excelentes y convenientes para ti. El personal y los líderes voluntarios de Texas PTA están aquí para responder cualquiera de tus preguntas sobre tu puesto. Nuestro número gratuito es 1-800-TALK-PTA o envíanos un correo electrónico directamente. La página web del Tesorero Texas PTA contiene muchos recursos útiles que están disponibles para los miembros del PTA, incluida la Guía de Recursos para el Tesorero. Puedes comunicarte con el Departamento de Finanzas de Texas PTA en finance.ta.org y con el Tesorero de Texas PTA entre azurer.ta.org. La página web de Nacional PTA.org es otro recurso valioso. Gracias por tu tiempo y atención. Espero que esta capacitación haya sido beneficiosa y haga que tu trabajo en el PTA sea más fácil y agradable. Si tienes alguna pregunta en el futuro, sepas que tu representante del servicio de campo y los líderes del consejo siempre están listos para ayudar.